¿Qué tal amigos? Los saluda Teratron Light y estamos en un nuevo episodio de Teralan normal Y bueno, ustedes se preguntarán que hago encerrado aquí Lo que pasa es que estaba haciendo los cristales, los cristales, los pilares para nuestro bello templo del infierno como podrán ver Sin embargo, mientras construía en la noche era atacado y atacado incesantemente por zombies Un pequeño marranito Por zombies, por creepers y me destruían una y otra vez esto Entonces, como también tenemos que hacer el trofeo, obtener el trofeo de jugar durante 100 días minecraftianos Decidí, en un momento de este fin de semana, bueno, ustedes lo estarán viendo el lunes, yo lo estoy grabando el domingo por la noche Quedarme aquí encerrado durante un ratito Y dejar que el tiempo pasara para poder obtener el trofeo de forma más rápida 100 días minecraftianos, no tengo idea a cuánto equivalga Más o menos, bueno, yo tengo digamos que el estimado De que, ¿qué será? Si más o menos un día Va a estar como en 20 minutos Yo digo, ¿eh? No sé bien Entonces Pues digamos que 100 días serían 200 minutos Y pues ustedes ahí hagan la bella conversión O sea, es un montonal de tiempo Y luego a veces también se buguea ese trofeo, ¿eh? O sea que la tenemos, pero sí, infernal Sin embargo Pues tenemos que obtener todos A pesar de que ya tenemos algunos bugueados Ya después me las ingeniaré para ver cómo los obtenemos Porque recuerden que tenemos bugueado el de El cofre de guijarro Y creo que ya, ¿no? Creo que hasta ahorita es el único que Que habíamos hecho Porque también teníamos el de los lobitos Pero recuerden que ese, pues A final de cuentas, este Lo obtuve En el En el tutorial del juego Ahí va un creeper Matémoslo, ¿no? Matémoslo nada más Por pura Por pura diversión Pim pan Pim pan Huye Huye cobarde Huye cobarde Pero no te fue suficiente para Escapar de mis bondades Arqueriles Y pues sí, amigos También en este día En el canal No sé si antes o después De que tengan este capítulo De Terraland También tendrán el segundo O no, el cuarto, perdón O el quinto De Heavy Rain Porque recordarán que Bueno, si ustedes ven el video Ya obtuvo más de 20 Bueno, de hecho Hasta ahorita tiene 20 likes Entonces como les había comentado Si juntamos Mínimo 20 likes En Heavy Rain Amigos míos Tendrán el capítulo Al día siguiente Si no, pues ya lo subiré Ahí cuando Cuando sea mi voluntad A ver No, no, no Ok, ok, ok Y es que ahorita Ya se está poniendo más pesadito Eh, estos los había hecho Un poquito más altos Me confundí Pero lo arreglamos De volón Pimpón Este escondió ahorita Perdón Andió ahorita sí Ok Ponemos este aquí Este acá Este acá Este acá Y espero en este día Terminar El bello Templo Del Infierno Que siento yo Que me está quedando Chévere Espero a ustedes también Les guste amigos Tuve que ir a mis cuevas Esas minas que hice De forma Personal De esas De las que no están Por default en Minecraft Hoy Creo que me faltó No Vamos bien Para poder obtener la lava Y casi me la acabo Pero nos alcanzó Y bueno Esos serían todos los pilares De ese lado Nos falta Ahí uno De andecita Vamos a ver si tenemos Suficiente Oh Es lo que no quería Bueno ya nos quedamos Aquí abajo Faltará mucho para el día Quién sabe amigos Quién sabe Veamos Oh A poco me falta El de granito Híjole Si Es que yo quería Que terminara Igual que acá Tengo granito suficiente No No tengo granito suficiente Amigos Tenemos ahorita No 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 Por favor Otra vez No Maldita sea Esto Esto es lo que les digo Esto es lo que pasa Y 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 ya estoy Hasta el copete Ahora vamos a tener que Solucionarlo aquí A ver si en este momento Y es que El problema es que La arena Tiene gravedad Entonces Si ponemos ahí Un bloque de arena Se cae Y como los creepers Destruyen Bastantes bloques Aunque quedan Algunos volando No son suficientes Para Este Cubrir todo Lo que destruyeron Entonces Eso lo tendremos Que hacer En otro capítulo Bueno Yo creo que Ya lo haré Fuera de cámaras Y que creen Tampoco voy a tener De ahorita Oh no Si Andesita Digo Tengo Andesita suficiente Yo creo que Hacemos este Una arañita Arañita Hacemos este Este pilar Porque también Va a faltar lava Entonces Seguramente No vamos a alcanzar A A terminar Nuestro bloque Que ahí tengo Granito Igual Y me alcanza Para hacer el de allá Ups Creo que me pasé Ahí está Después Pequeño Brinquito Ecole Perfecto Amigos Perfecto Perfecto Y Tampoco Quiero hacer Muy largo Este capítulo Porque como Tenemos que Subir Heavy Rain Recordarán Ustedes Que mi conexión No es la mejor Del mundo ¿Verdad? Entonces No pienso Dejar Dos capítulos Muy largos Subiendo Mañana Porque Les digo Que el internet Aquí Todos lo dejan De usar Y Tampoco Quiero privarlos Veamos Ya vamos Perfecto Creo que ya Se me acabó La lava O si Bueno Dejémoslo Aunque sea terminado Ahí venía Esa Esa Araña Con todo Me gusta Tu actitud Lástima Que no es la mejor Una muerte Experiencia 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 Que nos viene De perlas Ok Y bueno Nos va a faltar La vita ¿Por qué no amanece? Ok Ya está empezando A amanecer Espero que les haya gustado Amigos De verdad Que se me ocurrió A mi el tiempo Y dije Voy a rifar Para que les guste A mis suscriptores Y a todas las personas Que vean El capítulo Y déjenme decirles Que ustedes ya lo verán Construido Aquí pues ya casi terminado Pero fue una purguita Fue una purguita Ir a conseguir La diorita La andecita Y el granito Porque no en todos En todos lados Ahí tuve que ir a conseguir La lava también De hecho ahí todavía Me falta granito Y otro por acá también Etcétera O sea Requirió un gran esfuerzo Espero les haya gustado Obviamente todavía no termina Tenemos que hacer ahí unos pilares Y no sé si por ahí en medio Lo voy a dejar así O lo voy a poner Alguna otra cosa Pero los pilares de lava Los pilares de agua Ahí Pimpán Espero les haya gustado Amigos Y bueno Quitamos este granito De una vez Porque yo creo que Ya nos vamos a retirar Uy Ya que tengo poquitos corazones Si ahorita llega un creeper Por atrás Esto lo contaríamos En otra vida Lo bueno que no Este era el anextremo Porque esa partida Si es extrema Cuas 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 Veamos 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 Ok ¿Saben qué? No quiero dejar Esa arena Ahí destruida Démonos prisa Recolectemos un poco Y tapemos Ese hoyo asqueroso Que nos hizo El creeper Igualmente de asqueroso Y veamos Quitemos 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 La arena Me fastidia ¿Escucharon ese ruido amigos? Espero que si lo hayan escuchado Vamos a juntar las cohetes Perfecto De repente se escuchan ruidos bien raros Aquí en el minecraft No sé A qué se deban Un día lo googlearé De hecho hay muchas creepies Respecto a esto Pero bueno Pamplinas Ahorita nos encontramos Aerobrine De hecho empecé Hay un mod Para ponerlo Ah amigo Pues es que con razón No se me recupera la sangre La sangre La vida Porque no tenía Mis lomitos Mis lomitos Mis muslitos de pollo Completos Me faltó arena No puedo creerlo amigos Denme un segundo Por favor Les pido su comprensión Teralan Es de todos nosotros Así que Esforcémonos Por su Por su belleza Y Eh Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Perfecto El templo ya no lo terminamos Bueno déjenme ver Cuanto granito tenemos Igual ya hago otro pilar Lo dudo mucho eh Lo dudo mucho Ay me faltó otra vez No puedo creerlo eh No puedo creerlo Ya si Ahí es que se quede Oh amigos Tenemos la silla de montar Si ¿Saben qué? Vamos a hacer el logro O no Bueno es que hay un logro En el que tenemos que montar A un marranito Eh Con la silla de montar Y tenemos que Brincar eh En un precipicio O bueno o sea Tener una caída Bastante larga Con el marranayki Para poder obtener Un trofeo Que ni siquiera Sé como se llama Pero es muy divertido ¿Qué les parece Si intentamos Obtenerlo? Y ya para la siguiente Supongo que ya Haberán terminado El templo del infierno Vean como se ve desde aquí O sea Se ve bastante bien Y Híjole Espero de verdad Que les haya gustado Porque a mi Amigos A mi me encantó Y bueno Ustedes se preguntarán ¿Cómo vamos a poder Eh Domar al marranito? ¿Oro? ¿Qué otras cosas Tenemos por aquí? Nada más El marranito Lo domaremos Haciendo ¿Tengo cuerda? Creo que no Es como una caña De pescar Pero tiene una Una zanahoria Al final ¿Tenemos palos? No No tenemos nada amigos Creo que esto es lo que se ocupa Veamos Aquí está Junto a la caña de pescar Aquí Aquí bajito ¿Qué? Ah es que necesito Una caña Y ahora sí Esta Perfecto Regresamos toda la basurilla Bueno no es basura Los palos Nunca son basura A su lugar La zanahoria también Ecole Ecole Que bello Que bello Que bello Ponemos las cosas Donde deben de ir Por ejemplo Esta aquí ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Esta acá Y creo que ya Los materiales de construcción Aquí La cañita acá Perfecto Y vamos en busca de marranos Es la uva Chucu Chucu Miren aquí tengo una Pata de conejo Que es muy difícil de conseguir Ya tengo el granito suficiente Para un pilar Pero les digo Que no lo vamos a hacer Ahorita ¿Dónde estaba el marranito ese? Estaba por el templo ¿No? No lo maté Busquémoslo Y es que justo Adelantito de ahí Tenemos Un Un precipicio Una entrada A una A una cueva Entonces mi idea Es llevarlo hacia allá Y caer Para eso necesitamos La silla de montar Que ya obtuvimos Y se la vamos a Ahí está el marranito Vean que ojos me está echando Que ojos Que ojos Obviamente este marrano No será exterminado Sino que lo adoptaremos Y se llamará Híjole es que sería Un homenaje perfecto A mi primo Jonathan Pero no sé si No estoy seguro Si Si quiera tener El nombre de un marrano No Yo jamás haré eso Tatán Jamás me escuchas Me escuchas pequeño Ok Vamos Esto es lo que les decía Amigos vean Jejeje Miniatura amigos Miniatura Ok Bueno a lo que nos tuje Chincha ¿Dónde estaba la entrada La mina? ¿Será por aquí? ¿Será por acá? ¡Oh! Ay no puedo creerlo Y ni siquiera voy a poder salir Ahí me tenía que dar El trofeo Porque la caída Tiene que ser larga Igual si caigo Ay 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 Si ya sé por dónde voy a caer Híjole Solo espero que sobreviva El marranito ¿Sobrevivirás amigo? Vamos No ¿Por qué te caes tan despacito? Si yo quiero que mueras Bueno no quiero que mueras Perdón 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 Quiero que me den el trofeo Ok No quiero que mueras ¡Aquí! Pero por qué Ah si ahí está Cuando los cerdos vuelan Lo logramos amigos Si Jeje Y ahora vámonos Enmarrando a nuestro hogar Y este puerquito Se llamará Este Híjole Es que Estoy tentado a ponerle Jonathan al marranito Mmm Ah Jonathan Mmm No Ya sé Mi pico Se llamará Jonathan Mi arco Se llamará David Mi casa Se llamará Luis Mis pilares Isaí Bueno Déjenme aquí Con mis locuras Ya hemos llegado Pasa 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 Que Que Ah ok Vengan Vengan amigos Están en su casa Vengan Que Métete 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 Cerdo estúpido Ok Ok Ahí quédate Vamos por el otro No 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 ¿A dónde vas? 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 Vamos a agarrar Otras zanahorias Porque quiero Este ¿Eh? ¿Qué? Se escuchó como que se abrió la puerta ¿No? Quiero domesticar Quiero no Quiero no domesticar Porque los puercos No se pueden domesticar Pero sí quiero Adoptar A estos dos marranos ¿Por qué no se mete este? Ey ¿No quieres pizza? Métete Ven Ah De veras Que eres lento Cuate Ya No te quiero Ok Y ahora Oye Pero ¿Cómo? ¿Cómo te quito la silla de montar? No me digas que Ah Amigo mío No me digas que te voy a tener que exterminar No Por favor Por favor No Híjole amigos Es que no puedo matarlo Ya es parte importante de esta familia ¿Y el otro dónde está? No me digas que Acá está Pero ¿Por qué guardé la zanahoria? No puedo creerlo ¿Saben qué amigos? Esto es lo que vamos a hacer Les propongo Solo podemos tener un marranito en la casa Han cambiado las reglas Solo uno Bueno Amigo Es que Rayos Bueno amigos No puedo matarlo Pero necesitamos un caballo Así que Lo voy a dejar aquí Hasta que Bueno es que voy a tener que buscar otra mina Por no matar a este individuo Pero es que sus ojitos Rayos También voten por nombre para el cochinito Bueno en fin Aquí lo dejamos amigos Muchas gracias Espero les haya gustado Y bueno ya tenemos un nuevo Huesped en nuestro hogar Obtuvimos un trofeo Construimos algunos pilares Y espero Les esté gustando Gracias por su apoyo Y nos estamos viendo See you See you Bye Bye Bye